Yo no creo mucho en la suerte. Yo creo que he sido afortunada, he sido bendecida y he trabajado muy fuerte por los sueños. Cómo duele saber que perdimos los dos Tanto miedo de amar Me llamo Mariana Gómez, soy actriz, soy cantante pero realmente yo creo que lo que soy es soñadora. Mi primer recuerdo importante fue a los cuatro años. Canté por primera vez en un escenario y yo creo que desde ese momento nunca me he querido bajar de un escenario. Toda la vida crecí diciendo que yo quería que la vida fuera un musical, que en vez de decirnos cosas de repente las cantáramos. Desde muy chiquita en el colegio tenía muchas personas que se reían o se burlaban o cualquier cosa porque era la cantante del colegio, la artista del colegio. A mí nunca me importó porque yo de alguna forma sabía que lo iba a lograr. Yo simplemente los veía los que me molestaban y decía alguna vez vas a querer que tu hijo se tome una foto conmigo o alguna vez vas a ver una de mis películas o alguna vez vas a estar en tu carro oyendo alguna de mis canciones. No sabía cómo lo iba a lograr pero yo lo tenía clarísimo. Mantén mi corazón en un lugar presente Será como tenerme aunque yo me encuentre ausente Si un día te enamoras y me toca a mí perder Por mí no sientas pena que yo vendé por él Todo este camino que he recorrido ha sido difícil, no ha sido nada fácil porque es muy incierto. No es fácil, no es fácil salir a los 18 años, 19 años de la casa con tus maletas y tus sueños a ver qué pasa. Ni en este camino no se encuentra con más puertas cerradas que abiertas. Lo bonito es que después de que se te cierran todas las puertas y crees que estás en el fondo y en lo oscuro de repente en alguna parte se abre una ventana la más luminosa de todas y es donde dices bueno, todo valió la pena. Ha sido difícil, ha sido difícil pero ha sido hermoso. Cada momento en el que estoy en el escenario es mágico pero hubo un momento específico después de llegar de Estados Unidos volví a Medellín y quedé protagonista de un musical. La primera función con el teatro lleno yo salí a recibir los aplausos y todo el teatro se paró se paró de pie a aplaudir y yo ahí dije ok, Dios mío, todo ha valido la pena. Que yo vendré por él